Nada es más importante para cualquier familia que tener certeza jurídica sobre su propiedad y por eso el gobierno del estado, en coordinación con la presidencia municipal, han entregado una cantidad importante de escrituras en diferentes colonias de Ramuzadispe y el compromiso es llegar al mayor número de ciudadanos para que obtengan este beneficio, señaló el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, que junto con el alcalde Chema Morales, entregaron casa por casa este importante documento a cada una de las familias beneficiadas. Siete familias aquí en Ramuzadispe el día de hoy, buenas tus gracias a la gestión que ha hecho el alcalde, la participación del área de tenencia de la tierra del municipio ha sido fundamental para poderle brindar certeza jurídica a estas personas que tenían, como la señora Beatriz nos acaba de decir, más de diez años tratando de sacar sus escrituras. Es una prioridad del gobierno de Miguel Riquelme que todos los coagulenses tengan su posesión legal, tengan su certeza jurídica mediante las escrituras de su predio. La falta de escrituras es un problema que, con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme y la colaboración de los ayuntamientos, se le ha venido dando solución, ya que hay familias que esperaron más de 20 años para poder contar con este importante documento, por lo que la dependencia a su cargo les brinda la asesoría necesaria para solucionar los problemas que tengan relacionados con su propiedad. Entonces, no existe como tal un padrón o un número en inventario de escrituras por realizarse. Nosotros nos enteramos cuando llegan con nosotros a través de módulos que colocamos que ahorita no los hemos podido colocar, en parte por la pandemia y en parte por la red electoral. Entonces, es más complicado y por eso lo hacemos casa por casa. Entonces, como van saliendo los casos, los vamos resolviendo. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24 7, Carlos Hernández. Mario Hernández.